Parayat Kitetse, la parayat de nuestra semana, es la parayat con más mitzvot, con más mandamientos de toda la Torah. Más de 70 mandamientos de los 613 están en una sala parayat, y es la nuestra. Y en esta parayat, de todos los mandamientos, la mayoría de esos son de índole social, lo que podríamos llamar éticos, para construir una sociedad justa. Y uno de ellos que aparece allí, se nos dice lo siguiente. No tendrás diferentes pesas en tus bolsillos, una grande y una pequeña, ni tampoco tendrás diferentes medidas en tu casa, una grande y una pequeña, sino que una piedra única, justa y entera tendrás. Acá hacía referencia a la Torah a evitar lo que llamamos la viveza criolla o la viveza universal cuando comerciamos. Cuando en la antigüedad se ponía frente a una balanza, normalmente los comerciantes tenían una pesa, que decía el peso en el cual comerciaban, vendían y compraban diferentes productos. Pero había algunos que engañaban al prójimo poniendo una pesa más grande cuando a ellos les tocaba vender, dando menos producto a un valor mayor. Y otros ponían una pesa pequeña cuando les tocaba comprar para recibir más y pagar menos. La Torah nos dice, evitemos estas vivezas, evitemos estas transgresiones. Tiene que haber una piedra única y justa con el valor correcto. Hoy en día, muchos de nosotros ya no somos comerciantes, e incluso aquellos que son comerciantes, hay formas mucho más avanzadas de ver el peso para evitar estas transgresiones. Sin embargo, este mandamiento aún sigue vigente en nuestros días. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros seguimos teniendo en nuestros bolsillos y en el interior de nuestro hogar diferentes pesas, diferentes medidas. No juzgamos de la misma forma las actitudes de otros que las actitudes propias. No medimos con la misma vara las acciones, los aciertos y los desaciertos de aquellos que queremos, de aquellos con los que simpatizamos, de aquellos que de entrada ya no nos gustan. Juzgamos a unos con una piedra muy pesada y a otros los juzgamos con una piedra muy liviana. Este mandamiento sigue siendo vigente en nuestros días. El llamado de la Torá, y específicamente de este mes de Elul, en el cual nos estamos enfrentando y preparando para el juicio para el Yom Adin de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, es que si queremos ser juzgados por Dios de forma benevolente y de forma ecuánime, nosotros también debemos hacerlo con nuestro prójimo. Debemos evitar y dejar de tener piedras diferentes y medidas diferentes y varas diferentes para medir las acciones propias y ajenas de aquellos que queremos y de aquellos no queremos. Tenemos que tener una piedra que combine la justicia con la benevolencia, la ley con el amor. Como decimos en la plegaria, Abinu Malkeinu, como nuestro padre, como nuestro rey. La piedra que tenemos que tener para evaluar nuestras propias acciones, nuestros aciertos y desaciertos, tiene que ser igual a la piedra que utilizamos para evaluar las acciones de nuestro prójimo, de aquellos que queremos y no queremos. Una piedra ecuánime, Eben Shleimah Betzedek, una piedra completa de paz, de armonía y Betzedek, y justa y equilibrada y compasiva.